Hola, muy buenas a todos gente, estamos en otro episodio de Warhammer 40.000 Dawn of War 3, vamos entonces a continuar, tocaba hacer esto, este no lo veré porque me imagino que saltará ya ahora al iniciar la misión tal como pasó antes, coño aquí me van a dar este retrato, compensa mi misión, wow, pueden dar algo más interesante que simplemente retratos, no sé. Bien, vamos allá, supongo que ahora toca jugar con Eldars, ya que salía ahí la imagen de la vidente Eldar, los páramos, Cyprus última, misión 3, cuidado con los beneficios, y a dos por la profecía los Eldar comienzan la invasión de Cyprus última, cualquier amenaza orca o humana debe ser eliminada para proteger el futuro que han previsto, el caudillo Kingstonpa sin embargo es una presa obstinada que forzará la sutil mano de la vidente Macha. Mira el códex para aprender más cosas sobre el juego, accede a él en la pestaña, es lo que decía ayer, ayer me pareció ver el rollo del códex, o ayer, fue mi primer episodio creo, y si, si que lo hay. La habilidad de Macha, la lanza bruja daño a las unidades por las que pasa, la habilidad de recuperación de lanza tiene el mismo efecto además de, uuuh, o sea que la tira y vuelve. El Eldar Warlord, Caer, fue obsesionado con la profecía de Cain, y envió su ejército a Cyprus para awaitar la reemergencia del mundo de la batalla. El ejército de Caer ha realizado una resistencia de los locales, Caer ha enviado el farseer Macha para ayudar a sus fuerzas. Oye, pues yo veo a las mansis que se apañan bien ellas solas. Básicamente en sus órganos, Macha no confió en la profecía. El caos, no que en este juego no hay caos. Que mierda tío, es que por la puta tontería de que sea de SEGA, todo lo van a vencer con el exceso en un futuro supongo. En el caso de tomar la comandante de los Eldar aquí. Bien. Y es algo que no me gusta, tío, no tenía... Ostias. A ver que aquí tengo, tengo varias skills. La cuso de la lanza. Y ahora si la damos otra vez, vuelve. Uuuh, mola. Y la E es... Tejido temporal. Man, hay una patada temporal alrededor de ella. Provoca éxtasis a los enemigos en un círculo. No hay tiempo, Bate. Es para mi que se acabe. Vale, parece muy bien. Y ahora no tengo skills para lanzar contra estos. Ostias, este es... Mira, bueno, es el escudo, no es en verdad... No es en verdad su vida, no? Ostias, pero a esto ya le están bajando algo. Vamos a tirar la lanza aquí. ¡Traska! Vale, no les... Tienes que tirarla más lejos para que les atraviese, porque si no pasa como ahí que no les he dado. Digo yo. ¿No eres mejor cuerpo a cuerpo que atacando así, con poderes psíquicos? Ahora me imagino que esto subirá. No, enrollo un poquito al rollo de los protos. Ahí está, ¿no? Ahora que salió el rayito. Ah, no lo tengo cargado. ¿Esto qué hace? Tiene una explosión de energía psíquica alrededor de su lanza. Bueno, pues habrá que acercarse entonces. ¡Tómala! Estas las arañas establecen los escudos. Así es como se regenera entonces. Incrementan la velocidad de movimiento. Pues sí. Es un poquito más rápido. No veo yo que esto me esté levantando los escudos. Buah, igual sí que lo hace, pero súper despacito. Sí, sí, lo hace, pero súper despacio. Sí, hombre, voy a estar yo ahí media hora esperando a que eso funcione. A ver, ahora sí que puedo tirar la lanza, entonces los atraviesa. Ahí está. Y ahora la tiro de vuelta. Y ya queda de ellos por la mierda. Y ya se va a ser muy rápido. Bueno, te cuesta es el poder. No sé, pero no sé. O Todas las 3, no sé. De쪽mente, tampoco, no esquenta la cabeza. Y ya es el poder. Y ya está. Y ya no hayas acabado lo de ser fast. Si no me han hecho nada, ¿sabes? Ni siquiera me han quitado vida. Vamos a que atraviese la lanza hasta ahí. La mandamos de vuelta. Yo os conduciré. Espera a que capture esto. Otro ejemplo de orcos. Y ahora vienen con los vehículos. Son los primeros vehículos que vemos. Hostia, eso que mierda es. Oh, le han tirado una especie de slow. Está bien, supongo. ¿Qué será esto? Claro. Estos orcos son numerosos y discapacitados. Pero el boss de la guerra no se muestra. Solo con el matrimonio podemos destabilizar a los orcos del mundo. Tal vez destruir sus cerdas guerras, lo traerá. No se hable. No se hable. Pasivo. 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 Ligeros a los grandes movimientos y la regeneración de escudo. Wow, hace un montón de cosas Vengadores implacables, que serán estos, ¿no? Sí Y lo otro Ingeniero Oseo, Unión de Infantería Constructora Anda Ah, espérate, si ya tenemos uno, cancela esto Tenemos aquí uno Con el que podemos Detección de zona Envió una baliza que detecta el sigilo en un círculo A usar estabilidades activas del enfriamiento global de todos los ingenieros Qué pasote, ¿no? Pero yo lo que quiero ahora es estructuras Portal de guerreros, que no sé si será esto No, esto es un semblaje de la telaraña Punto de escucha Esto es lo que va aquí, esto siempre es igual Portal de la telaraña, que debe, pues será ese, ¿no? Altar de alma, estructura A lo mejor se pueden investigar Bueno, claro, no Como si le doy aquí Acaba primero eso, ¿no? ¿Cómo se puede hacer para que lo haga después? A ver, con el control No, no es con el control tampoco Ah, mira, parece como que se... No, no se construye solo Bueno, pues nada Eso va a quedarse ahí construyendo Me imagino que cuando acabe una cosa irá con la otra Y podemos hacer esto Y esto no nos sirve para nada, ¿verdad? Vamos a continuar entonces nuestro camino Tenemos que cargarnos las torres Guaj Que hay un montón, como veis por el mapa El mapa es bastante grande, la verdad La verdad es que en el juego de mesa Los Eldar no me gustan nada Sería de lo último que me compraría Lo único así que medio me gusta Son las banshees para ir cuerpo a cuerpo Pero nada más No me gustan nada, nada Los Eldar ¿Qué es esta mierda? Colocar portales de la telaraña avanzados Vale, se ponen ahí los portales de la telaraña Ah, se ponen solos Pues muy bien Tal a la telaraña, tal ¿Esto ya se está construyendo solo? No Hay que darle Estaré bien en saber cómo son esas teclas de acceso rápido En serio, la unidad básica constructora de los Eldar detecta sigilo Construye un rollo que incrementa eso Incrementa los recursos generados por esto un 25% Va, venga Que empiece Eso está ahí, construyéndose bien Conectar la telaraña Que era un portal de telaraña entre estructura y la estructura seleccionada Que no puedo, vamos Supongo que no No, no hay que esperar Bueno, los Eldar funcionan de una forma muy rara Ahí tenemos más ojitos Toma Galletazo Y aquí tenemos Ahí delante en la primera torre del Wagh Estas cosas no sé qué harán Aquí tiene otra cosa No sé si es la pasiva Presencia de matcha Cuando se despliega matcha en vez de morir las unidades elite entran en éxtasis Joder, por lo cual Se parece bastante roto, la verdad Tírales ahí la lanza Oh, no puede por el escudo ese Impide las habilidades Por lo que parece Oh, mierda, mierda, mierda Que me joden, que me joden Vámonos, vámonos, vámonos Es lo que los Eldar no son nada resistentes Una vez se les vale escuditos El problema de matcha Es para acercarte cuerpo a cuerpo a los enemigos Para poder hacer las otras dos skills Tomos, tío Como veis no queda nada de ellos No se abre No se den aparte No hemos obtenido un gran talie ¡Pállate a laкая Digo, ¿por qué pasa? Seguramente tenga estructuras por ahí El talie de los rebeldes Se cruza Es gritar Tiene toda la pinta Vamos a tirar esto aquí ¡Vímpa! De vuelta Uy, va a empezar a bajarme la vida de una unidad Uy, va a empezar a bajarme la vida de una unidad Uy, va a empezar a bajarme la vida de una unidad Uf Cuidado, cuidado Oh, y solo puede... Ah, hostias Ni siquiera al cuerpo a cuerpo les hace daño Sí, sí, cuerpo a cuerpo sí Vale, pues voy a mandarlos aquí A esta unidad voy a mandarla a recuperarse a la telaraña Esto ya debía de acabar A ver qué mejoras tenemos por aquí Madre mía, a ver Y que aumentando el daño a la infantería un 15% De puta madre, ¿no? Investiga, aumenta los escudos de infantería un 20% Un portal celeste Dando a los espectros aullantes la habilidad de asalto rápido Lo que permite cargar, pero aumentan los daños a la unidad Aumentar el daño militar de los vehículos Escudos de infantería pesada y vehículos Joder, esto es la hostia, ¿no? Improving vehículo durabilidad Vamos, este portal... Eso es un devastante, vamos Me está diciendo de hacer un portal celeste ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no me deja? No me pone que necesite nada Ah, lo tengo seleccionado, ya Ok, ok Pues podemos hacer este portal celeste aquí, supongo Vamos a hacer que gane más de esto Mejora de ensamblaje Desbloquea el portal infinito y el portal celeste Nosotros vamos a hacer un portal celeste Nosotros vamos a hacer un portal celeste Nosotros vamos a hacer un portal celeste Aquí derriba y provoca daños en un círculo ¿Qué uno? ¿Qué dos? ¿No? Claro, es que esto te lo explicarán en el tutorial Cómo hacer para seleccionar de forma rápida las unidades de aquí abajo Para luego poder usar sus skills Porque si no, madre mía ¿Qué es esta mierda, tío? Vamos a coger esto ¿Qué es? Gotisdis Ah, me dio cien de recursos de esos... De rayos, creo Vamos a medio cargarnos estos Toma Ya la de vuelta Y mueren A la torre al carallo Vamos a capturar esto Me imagino que aún quedarán muchas Bueno, ¿cómo va el rollo este? He hecho otra de las otras mierdas Mierda He hecho todo lo mismo, no he hecho dos portales celestes Ahora puedo Vale, hostia, esto es enorme A ver, lo pongo aquí en el medio y medio Y craftarlo bien Tengo una gran división para nosotros todos Mierda A ver, mejoremos todo ahí Luego traeré al S para plantar ahí la torre Para que genere todavía más recursos Porque mirad, ahora de esto, de energía, no tenemos casi nada Buah, las motos molan un huevo, los baiters A ver, esto qué es Son recursos Dejámonos coger Tiramos esto aquí Toma ya Me gustan como, o sea, las banshees para ir cuerpo a cuerpo y tal Me gustan porque aguantan bastante bien Son bastante fuertes en ese aspecto Cuerpo a cuerpo la lían parda Hostias, esto ya Esto ya está un poco complicado Y no tengo la lanza cargada Voy a acercarme aquí Acércate, coñe Y me han destruido una Bueno, me han dado ahí un consejo que no sé qué sería Pero estos los destruiré ahora Hostias, me las han destruido las dos Peligro, ¿por qué? ¿Qué son estos? Guau, como me la han liado en un momento Uf, justito Veo cómo esto se termina ¡Estoy fuera! No veo nada Para mi gente, la fuerza es un desastre O así lo entiendo yo, ¿no? Porque ponía que... Aquí está En éxtasis y se curan No sé cómo funcionará esto Pero ahí salen las barras Bueno, esto ya veo acabar Perfecto Vamos a hacer Vipers de estos ¿Podemos mejorarlo? Ah, no Conectar estructuras de la telaraña ¿Y con qué podemos conectar este? El generador de poder es completo No Vale, con esto, pero meh Bueno, vamos a hacer un par de Vipers de estos Los Vipers van a acompañarnos pronto Me he quedado sin recursos Y vamos a mandarlos para aquí ¿No ves? Esto sigue ahí No sé si hay que hacer algo Hay que usar alguna skill No hay problemas No hay potencial Se han ayudado Si no No hay problema Haciendo su lugar Vipers No hay problema Provoca éxtasis a los enemigos en línea Pues no hay puta idea de cómo se curan A estos ¿Puedo definir nuestro siguiente Máser Pero yo necesito hacer unidades que me protejan y tal. Aquí tengo para mejorar más esto todavía. 250 y 50, venga. ¿Qué me cuesta? Si me cuesta solo recursos normales... Ahí está. Voy a hacer unos cuantos de estos y que vengan a junto... This is Maka. Maka, no Masha. Masha, es el té este asqueroso que hacen los japoneses, que sabe como el culo. ¿Estos pueden venir por aquí? Buah, tío, no me digas que no está roto esto. Bueno, ahí no vayas porque ahí te van a destruir la vida. Ahora mismo yo creo que si voy estoy un poquito en la miseria. Dere Avengers, responda la llamada. Hemos completado un upgrade. Hemos completado una mejora. Huep. Hasta que esto aumente un poquito no voy a hacer más mejoras porque si no... Más 106, menos 9. Cada vez gano menos por tres más unidades, supongo. Bien, veamos qué hay por aquí entonces. Los acribilladores estos... No sé qué unidad era porque no me dio para leerlo. Que me hizo tanto, tanto daño. O sea, me destruyó, pero de verdad. Mira, estos me están haciendo bastante pupa. Voy a acercarme. Y voy a tirar mi escudo. Tire el escudo. Vamos a tirar esto aquí. ¡Pla, pla, pla! Y ahora de vuelta. Bastante fuertes esos bichos. Vale, vamos a quitarlos. Ya tengo ahí una cosa para curar. Me voy a curar a... A estos. Ah, y les cura todo. Perfecto. Bueno, estos cuando lleguen están... Hostia, se los ha dejado a tus dedos. Y les ha jodido mucha vida, ¿no? Pero pelear, coño. ¿Por qué no pelean? Me los matan. Vamos a destruirles. ¡Pla, pla, pla! Y ahora, en teoría, si hago la E... ...hago ahí un escudo. No sé qué mierda. Esto no sé lo que hace. Y la lanza que pueden dar. No sé qué significa eso que sale al lado de mi flecha. Ese señor. Mejoramos esto. Mejoramos esto. Vale, esto ya debería estar súper mejorado, ¿no? No. 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 Ahora ya voy de vuelta. Tengo aquí la nave. Tengo el otro ahí que está durmiendo. Hasta aquí. Y vamos a continuar entonces. Joder, qué mal lo he hecho. Ahora los otros tardan un montón en llegar. Tira la lanza ahí. Tira el 2Q. Y de vuelta esto. Nos hemos cargado la segunda. Ay no, esto es chatarra. Yo pensé que eran mis... Para retortar sus campamentos. Hostia, fueron por donde no es. Maravilloso. Tenemos que destruir un campamento. Vamos, vamos. Ahora los destruimos. Voy a hacer... Más motos de estas. Que vaya haciendo, si es que tú tal. Tenemos esto aquí con el que vamos a construir algo, digo yo. Vamos a hacer una de estas. Hemos perdido el no sé qué. El generador de no sé cuántos, entonces. Buah, ¿qué dices? ¿Y cómo los paras? No puedes, no te da tiempo. Venir, venir, venir. No te da, no te da. ¡Felicidades para nosotros! ¿Qué va? No te da tiempo a pararlos. ¡A la fuente! ¡Nos hemos fallado! Los transportes han desplazado sus frutas frutas. ¡No sé! ¡Mira las botas! ¡Cómo se dan la vuelta! ¡Nos espacios está bajo fuego! ¡Ah, pues nada! ¡Nos van a atacar! ¡Vale, que se queden ahí! ¡Vamos con la vidente! Y ahora, o sea, que ahora me van a atacar. Podrían atacarme por aquí. Ahí está. Entonces, como me pueden atacar por ahí, vamos a hacer... Una de estas. Me lo pone aquí. Esto seguirá haciéndose, supongo. Ah, es que no tengo más, tampoco, recursos. Mira aquí cuántas. Se han hecho dos motos más. Más Vipers. Vamos para aquí. Este debió acabar sus mierdas, ¿no? Ahí estamos. Que venga para aquí y que haga uno de estos aquí. Quiero ganar más recursos. Bien. Y ahora con todo esto vamos a atacar. Tenemos que venir aquí a cargarnos ese. Y luego podemos venir por abajo. Y nos cargamos el resto. Y ya está. Lo malo de las motos es que son muy rápidas. Llegan muy rápido. Tira aquí tu lanza. Casi le han quitado el escudo a uno de los míos. De las motos esas. Venga, seguid, 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 seguid. Vamos, 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 vamos. Aún no he encontrado la estructura que hacen las banshees, por cierto. Vale, vamos a quitarles esto. Perfect. Vamos. Joder, no, no. Bueno, da igual. Que vengan para aquí. Caturamos esto y seguimos. Me gustaría. A esto le falla el no tener exactamente cuánto de los recursos ganamos. Estas mierdas, tío. Ah, mira, puedo hacer así clic. Esto mola. Tenemos aquí recursos. Cogerlos. Madre mía, me sobrará la pasta. Madre mía, mirad la barra de unidades cuantas tengo ahí. No sé si me gusta que se vea esto así. No me parece una interfaz muy limpia. Bueno, estos deberían reventar, ¿no? Antes de que lleguen están muertos. Dios. A la mierda. Seguimos. Me parece que las motos están bastante fuertes. Aproxima son rápidas, vuelan. Así que maravilloso. Ya veis, no duran, pero naditan. Por encima los orcos empiezan a dar vueltas en vez de pegar. Por mí, perfecto. Y aquí hay una, ¿no? Venga, destruirlos. Hostia, esto está haciendo algo raro ahí. Ese es el WAG, ¿no? Bueno, no sé si es el WAG. Vamos a destruir esto rápido. No sé muy bien qué era eso, pero daba un poquito de mal rollo. Vale, seguimos por este lado. Objetivo completado. Ah, ya no hay más torres del WAG. Yo sé que aquí arriba había otra. Me viene el caudillo orco, King's Tompa. Vale, pues vamos para allá. Y se va a enterar porque voy a enviar absolutamente a todas mis tropas. Ya verás tú lo que le va a pasar al caudillo. Vamos, vamos, vamos. No sé si por aquí habrá unidades. O habrá quedado limpio. No, parece que quedó limpio. Va a llevar lo suyo ahora. Quería hacer banshees. Me queda algún edificio por construir. De estos distintos. ¿No está por aquí el señor? ¿Me lo mataron? Me mataron a mi constructor por aquí. Bueno, es igual. Yo no creo que ese caudillo pueda con seis motos, con todo esto. Vamos. A no ser que hagan una movida que solo pelee héroe contra héroe. Contra todo esto no va a poder. Ah, lo pone aquí. Más 45 más 19 lo que ganamos. Vale, 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 vale. Ahora mismo estoy forrado, claro. Ah, ya no se puede hacer más. 5 de 125. Ah, vale, es que llegué al tope. 125 de unidades. Se van a enterar. Vamos, vamos. Y explotó. Y ahora, claro, les vamos a dar la paliza del siglo. Ah, mira, ahí le sale la vida. Primero, primero, creo que lo mejor sería hacerle focus a estos. Entrás de aquí de ayudarme. Estás en la mierda ya. A ver, la E. Ah, los aturdía o una cosa así, ¿no? Uy, me están jodiendo, me están jodiendo a la vidente. Me están jodiendo a la vidente. Uf. Morirás algo con ella, ¿eh? Vale, aquí hay más vida. Cójela. O sea, que si muero, ¿sabes? ¡Bum! Que venga de vuelta la lanza. Y ahora ya sí, ahora ya está la mierda. Está subiendo la vida, lo cual es fantástico. No tengo muy claro por qué. Supongo que es porque... Bueno, no lo sé. Será alguna habilidad pasiva suya. Tengo aquí mucha gente haciendo nada. Y si, por favor, le hacen focus aquí al señor este para acabar antes. Me puedo hacer esta mierda también. 900 de vida. Es que si me gana, ¿sabes? Y voy ahí con un mogollonazo de tropas. Me han matado 30 unidades. Vaya, por Dios. O sea que no nos ha servido para nada todo lo que hemos hecho. Ha muerto Eldars para nada. Y bueno, señores, espero que os haya gustado este episodio. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Chao.